Ok, ok, ok Hola chicos y chicas, bienvenidos otra vez a mi canal Mi nombre es Kerr para los que no me conozcan Pero antes de empezar, los quiero invitar a que se suscriban Pícale acá abajito en subscribe o suscribir Y créeme, no te vas a arrepentir Te van a encantar mis videos como me vas a querer mucho Como yo los voy a querer muchísimo Y ahora sí, vamos a empezar Hoy en el título chicos, hoy les traigo Alur Beauty Box de este mes enero Les cuento que Alur viene diferente La presentación de hecho en la cajita es diferente como pueden ver Les cuento que al parecer hizo un cambio Alur ahora va a venir con bolsita hermética Por ejemplo, así es como llega Sephora Play Con una bolsita de plástico ¿Y qué creen? También la sacó con su bolsita de plástico Pero esta bolsita como que no sé, se me hace de mejor calidad que la de Sephora Play Este, la presentación está bonita Me gusta que trae aquí el hashtag Alur Beauty Box Y es rosita Este, me encanta Vean por favor como viene la cajita La cajita, la bolsita O sea, en verdad es un plástico bueno Se me hace bonita Creo que hasta la puedo regalar La puedo usar Este, y me encanta Déjenme hago para acá las cosas Y aquí viene el panfleto con los productos y sus precios Por aquí lo vamos a tener Déjenme muevo la cajita Y bueno, como pueden ver, como es transparente Nos pudimos espolear en algunas cosas Se las voy a mostrar más de cerca para que puedan ver la bolsita Pero está bonita Vamos a abrirla Y abierta, así es como se ve Estos son los brochecitos Les digo, está padre Bueno, vamos a ver qué producto primero viene Vamos a ir sacando El primer producto que veo, chicas Es de la marca Mali Es el Evercolor Shadow Stick Extra Y su precio es de $25 dólares Les cuento, chicas, que es un lápiz de ojos Pero de estos que aplicas en tu sombra Y te queda un color perfecto Este es el Shadow Stick Extra Extra, perdón Es el Burnished Bronze Les voy a hacer un acercamiento para que lo puedan ver Y vean, por favor, la presentación Es muy bonita Me gusta cómo se ve Vamos a abrirlo Ay, ay, ay Oh my God Se picó un poquito Eso no me agrada Aquí tengo un espejito Y veamos cómo se ve No traigo nada en los ojos Un poquito acá Oh my God Se ve raro Pero no me agradó Que es muy fácil de que se rompa la punta Y vamos a difuminar Y vamos a difuminar con nuestra brochita Aquí tengo esta Y vamos a difuminar el color Es como un bronzer Oh my God Sí, muy bonito Y fácil de difuminar Les cuento, eh Es muy bonito este tono, chicas, eh Me gustó muchísimo Su precio es de $25 Como Creo que ya se los repetí Pero por las dudas se los digo nuevamente Me gustó mucho Está muy padre Vean qué bonito tono se ve Está bien Lo siguiente que veo, chicas Es de la marca OY Es el Haircare Scalp Body Scrub De esta marca me gusta mucho De hecho es para el cabello Este, pero este creo que es para el cuerpo Sí Es un exfoliador para el cuerpo Lo vamos a estar usando Estos me encantan De hecho tengo varios exfoliadores De hecho aquí tengo uno Que es de la marca Tree Hot Y es uno de mis favoritos Se los juro Se los juro que me encanta El precio de este es de $38, chicas Este, a ver Vamos a trabirlo Ah, ok Viene con protección Con su protector Perdón Oh my god Se cayó Y huele muy rico Huele muy rico Cabe recalcar eso Huele muy rico Y eso a mí me encanta Y más ahorita que estoy embarazada O sea, todo me huele Entonces es perfecto que huele rico Nuevamente les repito Cuesta $38 Y está muy padre Lo siguiente que veo, chicas Es de la marca Sundae Reli Es el Sundae Reli CEO Glow Face Oil Su precio es de $80 Y les quiero decir Que me lo enviaron De un tamaño Súper bien O sea, es de 15 mililitros Pero te va O sea, a mí me funciona Súper Este Me imagino que el normal Ha de costar $80 Pero aún así estoy sorprendida De este O sea, vean esto Me lo enviaron De muy buen tamaño Me encanta Obviamente lo vamos a estar probando Como ustedes saben Ya he probado varias cosas De Sundae Reli Y son buenísimas Así que Gracias, salud Lo siguiente que veo Nuevamente es del Sundae Reli Es el A Plus High Dose Retinal Serum Su precio Este es de $85 Oh my God Es caro Siento que este Si viene Como que se ve Una prueba así Chiquitita Pero lo vamos a estar Checando No me voy a Apresurar A decirles Saben que está Todo rancio Porque al parecer No está todo rancio Pero lo vamos a estar Checando Nuevamente les repito Su precio es de $85 Y casi por último Chicas De la marca Doge Rendelliss Matte Lip Crayon In Winterberry Me mandaron Este Lip Crayon Que es obviamente Para los labios En el tono Winterberry Es el número 405 Este No creo abrirlo Chicas Porque es un tono Que yo no uso Así que Lo más seguro Es que lo voy a estar Sorteando O lo voy a regalar Este Pero su precio Es de $22 Se ve muy bonito El tono Ustedes que piensan Que les gustaría Que lo sortee O que O que les gustaría Mejor dicho Me mandaron este Nile Police Chicas De la marca NCLL Los Angeles En el Call My Agent Perdón Call My Agent Sorry Call My Agent Este es el tono Que me enviaron Este es un plus Extra Que padre Gracias a Lure Y por último De la marca Amica Me mandaron El Nourishing Mask Que su precio Es de $28 Es este de aquí Está padrísimo Como ven Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Y bueno chicas Yo creo que este mes Alur Se ganó 5 estrellas Me encantó La bolsita Les juro Que me encantó La bolsita Se me hace Muy chic Muy bonita De buena calidad Yo creo que Le voy a estar Dando el uso Apropiado Me gustó Mucho Me encantó El Sundae Reli Me gustó Me gustó Perdón Me gustó El Sundae Reli Me gustó El OY Me gustó Lo de ojos El lápiz Para ojos Este Todo me gustó Honestamente Lo único Que no me agradó Fue este Lip Crying De Doge Pero Les digo Creo que lo mejor Es que lo voy a estar Sorteando Y así que Si ustedes creen Que tengo que ponerle Más puntos O menos estrellas Mejor dicho Aquí abajito En comentarios Háganmelo saber Recuerden que los quiero Muchísimo Y nos estamos viendo En el siguiente video Bye 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 bye